¿Cuáles fueron los ajustes que mandó hacer el dirigente Disla al momento de que el partido se estaba acercando en ese tercer y último cuarto? Exigimos a la defensa, el jugador de ellos, el que tiene los cabellos, en el pick que lo mandaban para encima y que le ajusten el dobletín Juan, si es dirigido por un dirigente nobel, valga la redundancia, ¿tú no sientas alguna presión por esto? No, porque él es buen dirigente y a cada uno de los muchachos le aplica la confianza a cada uno de ellos, le aplica la confianza a cada uno de sus jugadores Te hemos visto imponente debajo del palo, algo que estás trabajando, también te hemos visto bien en la defensa Háblanos de ese trabajo que estás realizando Trabajando duro, día por día fuertemente, para mejorar un poco más cada día Juan, vemos que tú eres el líder de rebotes de la liga, ¿ha trabajado bastante en esto? Sí, ha trabajado mucho, jugaba fuertemente debajo del tablero y jugaba duro, eso el dirigente aplica cada día y me aconseja mucho Llegan ahora con un récord de 4 y 2, ¿cuáles son las expectativas de ahora en adelante? Ya que si el varias pierde, ustedes quedarían como líderes en su grupo Seguir trabajando fuertemente para buscar la clasificación Eso es lo que nosotros andamos buscando, meternos a los play-offs Y hacerle un buen papel, un buen trabajo cada uno de nosotros Por último, Juan, ¿qué trabaja el dirigente con ustedes en las prácticas? ¿Defensa, ofensiva? ¿Qué es lo que más trabaja con ustedes? Lo que más trabaja con nosotros es la defensa, porque la ofensiva sale sola Eso es lo que aplica mucho allá